Hola, está cayendo la de Dios es Cristo, con perdón para los católicos. Estamos a 28 de enero del 2014. Y hoy no tenía pensado hacer vídeo, pero después de ver las noticias de ayer, por la tarde salía en los medios que se había paralizado la privatización de seis hospitales públicos en Madrid. Así, como veis, el tiempo me da la razón. Como os decía, la movilización es el camino. No nos podemos fiar de partidos, sean del color que sean, que una vez ganadas unas elecciones con mayoría, se saltan a la torera lo que habían dicho en campaña y no cumplen sus promesas. No se puede decir que no vamos a tocar las pensiones, que no vamos a privatizar los servicios públicos, que no vamos a bajar los salarios, que no vamos a bajar los sueldos, que no vamos a subir impuestos y después hacer todo lo contrario. No se puede hacer. Un político, cuando está en campaña, sabe cómo está el país. Lo saben de sobra por los expertos que le hacen la campaña. No podemos llegar después al poder y hacerlo de siempre. Echarle la culpa a los que vienen de atrás. Si no somos capaces, no nos presentemos. Os decía el tema en lo que están casi todos los gobiernos autonómicos y central, que es privatizar los servicios públicos. Ahora mismo, antes de empezar este vídeo, me llegaba un mensaje de Noemi, una señora desde Argentina. Noemi, esta chica desde Argentina, o señora, no tengo el placer de conocer su estadio, me decía, opinaba sobre el vídeo que hace unas semanas se hacía sobre las privatizaciones de lo público. Y decía que era una cosa que estaba ocurriendo privatizar servicios públicos a nivel mundial. Y es cierto. En Argentina decía que llevan semanas o días sin luz. Le habían vendido la moto de que privatizar los servicios como el energético, como es la luz, era lo mejor. Se iba a abaratar y tendría mejor servicio. Pues esto es todo lo contrario. Han privatizado las eléctricas, como aquí en España, y suben el precio cuando le da la gana y tienen un servicio, como veis, de mierda. Están sin luz. Esto pasa con todos los servicios. Esto solo es el engaño, el timo de la estampita, que es lo público, privatizarlo para empresas de familiares y amigos del que está en el poder. Incluso después, se está viendo, lo veis en casos que salen en la prensa, que después tienen que dimitir, el mismo que privatiza, después pasa a ser directivo de la empresa que ha privatizado, que anteriormente era pública. Y ya lo digo. Tenía que haber una ley, tenemos que exigir una ley, que unos servicios tienen que esperar, están blindados para siempre, sea el partido que gobierne, que son los servicios básicos públicos. Como os digo, tiene que ser un banco público, una empresa de energía pública, de comunicaciones públicas, los servicios sociales, la sanidad y la educación. Eso tiene que ser básico. No se puede mover. Tiene que ser, gobierne quien gobierne, servicio público. Después, si ellos, las empresas privadas, quieren hacer negocio, que lo hagan, pero con su dinero. Primero, con los edificios que puedan construir ellos, con las carreteras que puedan construir ellas. Lo que no puede ser, es que hagamos carreteras, hospitales, colegios, y diversos servicios, y después lo regalemos, lo hagamos con dinero público, para regalarlo a la empresa del amigo, para después privatizarlo. Eso tiene que ser real. Y tiene que ser ya. En Galicia, que somos muy dados los gallegos, algunos de ellos, yo no, a en campañas, ir a los bailecitos de algún partido, o a comer pulpo, o a comer churrasco. Y vendemos el voto por esa mierda. Después, tenemos los salarios más bajos de España, tenemos los peores servicios, en general, y estamos en la antítica mierda, gracias a una minoría de gallegos. A una minoría de gallegos. Como os decía, aquí en Galicia, que nos movemos muy poco, se están privatizando ya, los ambulatorios. Se amenaza al personal estatutario, al personal fijo, que pase a laboral. Si no, lo pueden mandar, a otro destino, a donde le salga de los huevos. Esa es la amenaza. Se está privatizando, la sanidad. Ahora quieren privatizar, el servicio de esterilización. Fijaros que caiga, el servicio de esterilización, en manos privadas. Donde se va a, a hacer negocio de esto, y vamos a ver lo que vamos a pillar, porque es un servicio muy importante. En verano, que es lo que van a luchar hoy en Madrid, porque no se deriven, a las clínicas privadas, los servicios que se tienen que dar, en los, hospitales públicos. Aquí en verano, en Galicia, se cierran plantas de hospitales, y se derivan los pacientes, a las clínicas privadas, a la clínica del amigo de turno. Eulen, una de las empresas, que tiene mayores contrataciones públicas, una grande directiva y accionista, es la hermana del señor Feijó, la hermana del presidente de Galicia, es, a su vez, favorecida, por los contratos del asunto. Ya veremos en un futuro, cuánto se privatiza, y hacia qué manos cae. Esto no puede ser. Tenemos que luchar, seguir luchando, ahí tenéis, Gamonal en Burgos, Madrid, ahora están por Ucrania, estuvieron en Hamburgo, y han estado, hace muchos años, luchando, y seguimos luchando. Y veréis que con la lucha, la lucha pacífica y la presión, se consiguen cosas. Lo otro es un engaño, que nos digan ir a votar, que vamos cuatro, y por una minoría, vamos el resto del país. Eso no puede ser. Cada vez que hay una injusticia, el pueblo tiene que salir. El pueblo, una democracia, tiene que ser participativa. No puede ser a base de órdenes, a base de leyes para cuatro. Leyes del aborto, leyes de la educación. Los impuestos tienen que ser repartidos por la carga, controlar a dónde se van los impuestos de las personas, dónde se evade. No puede ser que tengamos, por ejemplo, una de las mayores fortunas del mundo, en España, en Galicia concretamente, y tribute menos que un obrero. Tenemos que exigir salarios, dignos, trabajo, ya de una puñetera vez. Tenemos que salir a la calle, como salimos para otros casos, y pedir trabajo, y trabajo de calidad. Por el carallo, ellos tienen nuestros sueldos y nuestras condiciones. Viven ellos con los salarios que quieren imponer al pueblo. Se decía ahora en una noticia que estamos viviendo las penurias antes de la Primera Guerra Mundial. Lo dicen los expertos, no los digo yo. La diferencia salarial entre trabajadores y directivos es de un 300%, en algunos casos. De un 300%. Tenéis el caso de la Coca-Cola, que teniendo beneficios de 200 millones, despida a 700 trabajadores. Ahí es donde podemos actuar. Y ahí sí que no hace falta ir a las manifestaciones. Ahí tenemos nosotros el poder en la mano del consumo. No consumir Coca-Cola. Tranquilo, no van a despedir a más gente. Si ven claro que la fuerza del no consumo les va así realmente tener pérdidas, no como ahora, que con ganancias quieren despedir a la gente, se echarán para atrás. Y así caerán en cadena todas estas multinacionales. Como consumidores, podemos boicotear lo que nos dé la gana. Lo mismo ha pasado con las preferentes. La mayor estafa financiera casi del mundo que se ha dado en España y en vez de apoyar a las personas que por desgracia le ha sucedido esto, a veces vemos hacia otro lado y dice, bueno, es problema de ellos. Porque aquí pasa mucho en España. Solo nos movemos cuando nos toca los cojones a nosotros. Mientras es el vecino tanto da. Carallo, pero cuando nos toca a nosotros bien que nos movemos. ¿Eh? Caso de los funcionarios, de justicia y de otros que estuvieron parados. Y cuando vieron que le meneaban el bolsillo bien que salieron a la calle. Mientras, estuvieron viendo para otro lado. ¿Eh? Hay que ser más unidos. Unidos los que somos mayoría, que somos los pobres. Los ricos ya son bastante unidos y ponen a gobernantes afines a ellos, a banqueros afines a ellos y a empresarios afines a ellos y nos explotan. ¿Eh? Después hay algún cortito de mente el obrero o el parado de derechas en la antinatura. Que los hay, pero bueno, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Otra de las noticias que igual leéis o igual no leéis o igual visteis o igual no sale es que ahora están yendo en contra de las energías renovables. Uno, una de las excusas es el dinero. Bueno, la mayor excusa es el dinero. ¿Qué van a hacer las empresas energéticas de petróleo si se le acaba el negocio? Y lo más peligroso es que se ha descubierto una balsa de petróleo en Canadá y se va a priorizar hacia Europa que se consuma este petróleo que es un 35% más contaminante que el petróleo que se está consumiendo ahora, que ya es bastante contaminante. Le importa tres cojones y lo que vale es la peseta. Como hay mucho petróleo aunque sea contaminante que se joda el ciudadano de a pie. Ese es el petróleo que va a venir ahora. Por eso están en contra de las energías renovables. Por el beneficio. La salud de sus ciudadanos que este mundo vaya a tomar por el culo como está yendo con el cambio climático porque lo está hirviendo. Se están derritiendo los polos. En China le tienen que poner pantallas para ver el sol porque ya la contaminación no deja verlo. y dentro de poco el aire se da respirable. Eso es lo que pasará. Mientras tanto da. Mientras sigamos adorando al Dios dinero. Y mientras el ser humano depredador como siempre hijoputa con su semejante sobre todo unos carroñeros que solo viven para el dinero y han perdido toda humanidad y han perdido todo respeto por sus congéneres por la raza humana. Bueno amigos os dejo siento daros estos tostones casi diarios pero en Galicia el tiempo no me está dejando tenemos un invierno como los de antaño de mucha lluvia y pues toca estar bajo cubierto y hacer vídeos. un saludo un saludo para Argentina y por extensión para toda Sudamérica que sé que me seguís mucho más que en España posiblemente en España estamos en los rebaños de borregos en los han robado en lo están haciendo bien y estamos yendo de puto culo. Lo que decía un saludo para toda Sudamérica en especial para Argentina Esperemos que pronto solucionéis vuestros problemas que os movilicéis y que le deis una patada a estas empresas privadas y que vuelva lo que es privado a lo público los servicios esenciales y tengáis calidad de vida. Eso es lo que os deseo. Chao amigos.